Un fatal accidente se registró esta mañana en frente del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios, mejor conocido como CBT-120, donde lamentablemente un motociclista perdió la vida de manera instantánea. Según testigos, el motociclista fue embestido por el automóvil Toyota Rojo con placas de circulación ZAP575 cuando intentó dar vuelta en U. El conductor del auto jamás se percató de la maniobra que se disponía a ejecutar el ahora oxiso. Por el fuerte impacto, el motociclista salió disparado y cayó muy cerca de la banqueta. A pesar de que contaba con el casco, el conductor perdió la vida. Al lugar, llegó personal de Servicio Médico Forense y agentes de la SSP, quienes acordonaron el área por más de dos horas. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.